La jirafa Oye, Globloquín ¿Dónde ha sido mierda? ¿No era lo que? No Sí, oíme Dale, recuérdate Que te vaya bien, hermano Y si malota es malcriada, ¿no? Oye, Globloquín, mierda Malcriada Oye Malcriada No escuché yo No escuché Tengo dos luminis y no tengo por qué hablarle Cállate, oye Así hiciste No escuché Yo veo, desde que ganaste dos luminis Te volviste mamón Egoísta Si fuera mamón, nunca te hablaría